El segundo para Pumas Y los Pumas están llevando todo el botín Capitán Miguel España Eso es lo que tiene Mar Y bueno ya vemos La pelota está en el fondo Apareció Martín Apareció el otro chileno Ya que hablaban hace un gol a la Estaba ahí explicando la formación actual ahora de Pumas Y mira nomás Ahora si entró en estado de gracia y la colocó al poste más alejado Los equipos de más convocatoria dentro del fútbol mexicano Alan Mozo la hace personal Huele a gol, huele al empate Pelota retrasada González que no llega En tira que pasa al fondo Gol 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 Mozo en cara Luis Reyes está en el área Mozo con el centro Gol Gol De los Pumas Lo metió Martín Rodríguez Desbordomoso Luis Quintana Exactamente A eso iba Bato Viene servicio a la posibilidad para Universidad Martín Rodríguez saca disparo cruzado Gol Gol De Pumas El tercero en la frente de los cañeros Martín Rodríguez aprovecha el espacio largo Saca disparo cruzado y vence la estirada De Víctor Hugo Hernández Y los Pumas de la Universidad Dan un paso importante rumbo A los cuartos de final de esta Copemex A los 66 minutos de tiempo A los 6 minutos de esta Copemex Gracias.